Dentro de las noticias que se dieron hoy hay varias cosillas que van a ir saliendo a lo largo de este fin de semana con lo del Halo World Championship en donde yo creo que lo principal que se soltó más interesante es que va a haber juego en tercera persona o sea prácticamente ya va a haber un modo habilitado en Halo Infinite en donde pueden jugar en tercera persona que es oficialmente es la primera vez que se podría jugar Halo en tercera persona pero ya es una mecánica que yo creo que muchos aquí conocen que topan de que en algún momento hemos usado que la torreta en los vehículos y demás cosas entonces así como que el modo en tercera persona no es muy ajeno a Halo en general pero si es la primera vez que se puede hacer de manera oficial mientras en juegos ya de como la colección o incluso en Halo 5 yo lo intenté lo llegué a hacer con Halo 5 Force en PC metí el modo de tercera persona y para muchos puede ser muy cómodo para otros no tanto pero es una mecánica muy interesante que yo creo que si serviría a futuro para muchos es más como el... tal vez es como para empezar a monetizar de una mejor manera todo lo que es de cosméticos de Halo ya sea skins, armaduras, colores y demás porque yo creo que es el punto débil siempre de un juego en primera persona que todo el contenido de cosmético pues no es como que lo puedas ver como en Fortnite o en otros juegos que si ves el skin de tu personaje y todo esto entonces puede que sea una nueva función de este estilo pero también pues puede ser que estén navegando en nuevos terrenos porque muchos decían que el nuevo modo de Halo que iba a ser lo de Tatanka o el Battle Royale podría desarrollarse creo que en tercera persona entonces pues para muchos no es algo raro durante ahorita la presentación de todo lo que es el torneo jugaron una versión de lo que es según yo jugaron una versión de Husky Raid y por ahí se ve como otro modo de captura de zonas y todo eso en mapas de Big Team pero pues obviamente son testeos de los mismos desarrolladores de 3 for 3 de hecho por ahí dice que esto fue en conjunto entre Skybox Labs y 3 for 3 Industries que también utilizaron de todas formas para todo esto utilizaron herramientas de Forge entonces pues el Forge sigue salvando al juego sigue ayudando, las herramientas siguen ayudando a Halo Infinite y podemos ver aquí están en los modos que ya hemos jugado simplemente se implementa el modo en tercera persona y hay algo que yo recuerdo que me gusta mucho por ejemplo en juegos como en el Star Wars Battlefront el que es por parte de DICE que es simplemente puedes utilizar tú puedes elegir como jugador jugar en primera persona o en tercera persona incluso en tercera persona puedes cambiar la perspectiva izquierda, derecha si es que en algunos lugares para apuntar se te dificulta entonces no sé qué tan buena o mala idea sería que implementaran esta herramienta a futuro porque hay muchos que dicen que la gente se molestaría si esta opción es alternativa o sea o los obligan o no pero si es alternativa ya saben que siempre no es que es más ventaja no es que es más ventaja la tercera no que es más ventaja la primera persona se supone que en tercera persona pues tienes un panorama más amplio en efecto mataron la esencia de Halo y es que la esencia de Halo principalmente pues siempre se ha basado como en esto que es un FPS es un fierce personal shooter entonces al cambiarlo a tercera persona pues pues cambia bastante no sé cómo lo recibiría la gente se supone que en noviembre llega este esta nueva versión este nuevo modo de juego que hasta donde tengo entendido la primera lista que lo voy a implementar va a ser en un en un modo de juego de tiroteo porque en tiroteo pues no juegas contra otras personas si no juegas contra la inteligencia artificial y obviamente no es un modo de juego pulido y crees que lo dejen como Battlefront de que puedas cambiar la perspectiva a tu gusto no no porque si les está costando ahorita adaptar el modo de juego o esta herramienta pues imagínate luego ponerla como una opción como un botón que tú puedes encender o apagar no bueno no sé si lo tomarían en cuenta a futuro tampoco lo creo yo creo que es más yo creo que es más este pues simplemente estar experimentando ahorita en lo que llega algo nuevo y para tener contenido que mostrar también un campo de pruebas era la colección wey o sea de la colección se decía lo mismo en la colección comenzaron a implementar el sistema de temporadas de las skins de las armaduras personalizadas así en partes enfocadas en una en un tema no una era este mitología cualquier cosa no había armaduras estilo griegas de como de vikingos medievales entonces ese según yo ese era el campo de pruebas para Infinite y en al menos en la colección se veía muy bien pero cuando llegó a Infinite no no hicieron nada o sea lo único que hicieron es ah las temporadas funcionan y las armaduras y ya dentro de lo demás que se ha estado hablando de Halo Infinite estos días es que muchas de las armas o algunas de las armas que ya se habían filtrado hace bastante tiempo van o hay la la probabilidad de que ahora sí lleguen al multijugado de que antes se suponía que filtradas y todo iban a llegar puede que ahora sí lleguen en un futuro entre ellos está la escopeta de doble cañón que tenía también esta función como de cachazo como golpe martillo el cañón de combustible que se supone que es un arma clásica que debería de haber estado en Halo pero no lo estuvo y una variante de el rifle BR probablemente puede que se diga algo en este fin de semana de HCS no se sabe pero como se supone que hay algunas sorpresas puede que más adelante se diga algo sobre esto en cuanto a las operaciones que se vienen pues ya desde por ahí de julio se había filtrado que venía la operación de Halloween que no se puede ver más pobre de lo que tenemos aquí o sea sinceramente mejor Nadota hubiera estado muchísimo mejor o sea simplemente son cuatro piezas de armadura un color un coating y una imagen y lo demás son puntos para la tienda de crafteo sinceramente yo creo que hubiera sido muchísimo mejor haber metido todo esto en desafíos semanales creo que se hubiera visto mejor haberlo metido en desafíos semanales así la gente como que sentía este progreso de estar farmeando experiencia haciendo desafíos para obtener algo como en algún punto lo hicieron a meterlo en esta supuesta operación de Halloween que sinceramente ves ves el póster y se ve muy pobre o sea se ve muy muy pobre la verdad es así me dio hasta tristeza verlo me dio tristeza mejor no hubieran sacado operación y lo hubieran metido en desafíos así de simple y entre todo esto pues se viene obviamente tal vez el mejor conjunto para la temporada de Halloween que lo más seguro es que va a estar en la tienda obviamente lo mejor lo mejor de las armaduras lo mejor de la personalización va a estar en la tienda y pues va a costar algunos cuantos pesillos un disfraz aquí como de el huesudo no un esqueleto la verdad se ven bastante bastante pros es muy 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 chidas muy cool las armaduras pero al no verlas en el en lo que es el pase de batalla de la operación pues sí creo que indica 100% que van a ser cosas de la tienda dudo que lo meten a la tienda de intercambio si no va a estar más se va a tener que comprar con dinero entonces habrá que ver y por último algo que la verdad es algo más enfocado hacia Halo 5 Suracia el filtrador que ya conocemos desde ese tiempo pues mostró unas cinemáticas o bueno lo que iban a ser cinemáticas que iban a estar presentes en Halo 5 que eran algunas escenas de juegos como Halo 2 o Halo 3 pero vistas desde la primera persona por ejemplo este es de Halo 2 cuando por ejemplo cuando Master Chief suelta la la bomba hacia la nave Covenant en Halo 2 que prácticamente es el inicio de Halo 2 y se están diciendo unas cuantas frases por parte de Cortana y esto iba más enfocado a lo que era la relación de Cortana con el jefe mientras en Halo 4 cerraron esta relación de una forma pues triste pero algo melancólica en Halo 5 la tomaron la agarraron a golpes y la destruyeron para hacerlos ahora enemigos entonces esto iba a ser como algunas cinemáticas de flashbacks que iban a tener en esta transición en el que ahora pasaron de ser mejores amigos compañeros tal vez hasta pareja a ser pues ahora el villano el héroe enemigos ver como poco a poco se iba fracturando esa relación que tenían de confianza a simplemente ahora Cortana como villano entonces no sé o sea el hecho de que se hayan filtrado pues nos da como otra perspectiva pero creo que hubiera seguido la gente teniendo la misma opinión sobre Halo 5 y su campaña a nadie le gustó que a Cortana la hicieran o el villano a pesar de eso pues siguieron siguieron con con la historia y como a la gente no le había gustado para Halo Infinite decidieron borrar todo eso y decir ah bueno ya Cortana se redimió y salvó tu vida se inmoló a ella y a Atriox y pues ya te salvo entonces ya volvió a ser buena no lo viste pero volvió a ser buena entonces es como de bueno pues que que se le va a hacer entonces esas son las noticias hasta el momento de lo que se ha liberado a lo largo del fin de semana probablemente salgan más cosas y todo este contenido de de Halloween se supone que va a estar disponible a partir de el 8 de octubre así que esta semana que viene comienza y el modo de tercera persona para Halo o la nueva lista va a estar a partir de principios la primera semana de noviembre así que hay que esperar a ver que otras nuevas cosas se vienen a lo largo de los siguientes meses si es que siguen trayendo contenido para Halo Infinite entonces recuerden síganos en Twitch síganos en Kik hay bastantes bastantes cosas que hacer la pasamos muy bien el sismo está muy bueno no